Hola muy buenas a todos. En este vídeo conocerás los 20 artistas con mayores ventas en la historia de la música. Darth Brox, 160 millones de ventas. El cantante de música country estadounidense en activo desde 1985 se queda con el 20avo puesto en la lista. Su disco más vendido es el álbum de 1998, Double Life, con 10 millones de copias vendidas. The E.G.'s, 170 millones de ventas. El grupo británico-australiano en activo desde 1958 se destaca en los géneros de pop y disco, con su álbum más exitoso publicado en 1977, Saturday Night Fever, de original movie soundtrack, con 40 millones de copias vendidas. ACDC, 175 millones de ventas. La banda australiana en activo desde 1973 se centra en el género de hard rock. Su disco más vendido, Back in Black, fue publicado en 1980 y vendió 50 millones de copias. Taylor Swift, 175 millones de copias. La cantante estadounidense en activo desde 2004 es versátil en los géneros de country pop. Su disco más vendido, Fearless, publicado en 2008, ha vendido 19 millones de copias. Queen, 200 millones de copias. La influyente banda británica en activo desde 1970 es conocida por su estilo musical de rock. Su disco más vendido es un recopilatorio publicado en 1981 titulado, Greatest Hits, con 25 millones de copias vendidas. The Rolling Stones, 200 millones de ventas. La icónica banda británica, en activo desde 1962, se enfoca en el género de rock. Su disco más vendido es, Sommegel, publicado en 1978 y vendiendo 10 millones de copias. Eagles, 200 millones de ventas. La banda estadounidense en activo desde 1971 destaca en el género de rock, y su disco más vendido es, Ter Greatest Hits 1971-1975, publicado en 1976 y vendiendo 42 millones de copias. Celine Dion, 200 millones de ventas. La cantante canadiense activa desde 1980 sobresale en el género de pop y adulto contemporáneo, con su disco más vendido publicado en 1996, Falling Into You, con 32 millones de copias vendidas. Whitney Houston, 220 millones de ventas. La influyente artista estadounidense en activo desde 1982 se centró en los géneros de R&B y pop, y su disco más vendido es, The Bodyguard, publicado en 1992 con 45 millones de copias vendidas. La cantante estadounidense activa desde 1988 se destaca en los géneros de R&B y pop, con su disco más vendido, Music Box, publicado en 1993 y vendiendo 32 millones de copias. Julio Iglesias, entre 220 y 300 millones de ventas. El cantante español ha estado activo desde 1968, con un estilo musical centrado en baladas y pop, y cuyo disco más vendido es, The Niña a Mujer, publicado en 1981. Eminem, 220 millones de ventas. El rapero estadounidense en activo desde 1992 sobresale en el estilo de hip-hop y rap, y su disco más vendido es, The Marshall Mothers LP, publicado en el 2000 y vendiendo 21 millones de copias. Pink Floyd, 250 millones de ventas. Influyente banda de rock progresivo británica activa de 1965 a 1995, conocida por su estilo musical progresivo, y cuyo disco más vendido es, The Dark Side of the Moon, publicado en 1973 y vendiendo 45 millones de copias. Diana, 260 millones de ventas, la artista de Barbados activa desde 2005 es conocida por su estilo musical de R&B y pop, con su disco más vendido, Good Girl Gambat, publicado en 2007 y vendiendo 10 millones de copias. Led Zeppelin, entre 250 y 270 millones de copias. La legendaria banda británica activa entre 1968 y 1980, con un estilo musical centrado en el rock, y cuyo disco más vendido es, Led Zeppelin IV, publicado en 1971 y vendiendo 37 millones de copias. Elton John, el cantante y compositor británico ha estado activo desde 1962, destacando en los géneros de pop y rock, y su disco más vendido es, Good Girl J. Joe Brick Road, publicado en 1973 y vendiendo 31 millones de copias. Madonna, entre 275 y 300 millones de ventas. Una influyente artista estadounidense en activo desde 1982, conocida por su estilo pop, cuyo disco más vendido es, The Inmaculade Collection, publicado en 1990 con 30 millones de copias vendidas. Elvis Presley, entre 350 y 400 millones de ventas. El pionero del rock and roll de Estados Unidos, activo de 1954 a 1977, dejó una marca en los géneros de rock and roll y pop, con su disco más vendido, Elvis, A Christmas Album, publicado en 1957 con más de 10 millones de ventas. Michael Jackson, entre 400 y 500 millones de ventas, el, rey del pop, estadounidense, activo desde 1964 hasta 2009, destacó en los géneros de pop y R.I.B., y su disco más vendido es, Thriller, publicado en 1982 con 70 millones de copias vendidas. The Beatles, con sus entre 500 y 600 millones de ventas, la banda de Liverpool lidera la lista. La icónica banda de rock británica activa entre 1960 y 1970, conocida por su estilo musical tan diverso pero especializado en rock y pop, se queda con el primer puesto de este top. Su disco más vendido es, S.G.T., Peppers Lonely Earths Club Band, publicado en 1967 con 32 millones de copias vendidas. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me despido.